¡Suscríbete al canal! Y... Y fall. Yo creo que la gran mayoría de cosas las consigo un poco sin querer. La verdad. Pero pensando que te tuve que explicar cómo desencantar las cosas, no descarto que lo hayas conseguido, pero lo te hayas deshecho de él. ¡Qué bonito! 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 Yo, como no se que es de DLC y que no, para mi todo es en Global Skyrim y yo no tengo y ya está ¿sabes? por ver y aplausos A ver. Por aquí hay una cueva. A ver. Coño, ala. Está bien. Coño, coño. Coño, coño. Vale, llave. Qué bonitos son las cuevas de esta gente, tío. Coño. 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 Vale. Coño. 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 a ser peligroso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. O sea, yo ya me cargué a este. Pero cara, no tengo la... ¿La agarra? ¿No me la dieron? ¿Ah, sí que? Bueno, voy a aprovechar y voy a... Voy a explorar un poco esta zona. Y pica el pie. Vale. 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 Se estaba leyendo un libro de cómo cortar cerraduras. ¡Pobre desgracia! Vamos a ver si desbloqueamos alguna misión o algo por la zona. ¿Dónde voy a dar esto? ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! ¡Pobre desgracia! ¡Hum!